Con un lleno total y rotundo éxito se llevó a cabo la presentación de Alexis Valdés y su equipo en el teatro La Mirada de la Ciudad de Los Ángeles. Centroamericanos y mexicanos por igual disfrutaron de este show al que calificaron como una unión de culturas. Claudia Montepec que tiene todos los detalles. Como todo un grande fue recibido por la comunidad angelina Alexis Valdés y su elenco. Fabuloso, inesperado, sorprendente, alucinante, energizante, todos los objetivos buenos, todos los positivos, la entrada ahí, la gente de pie. El comediante, compositor, animador y cantante cubano se presentó por primera vez en Los Ángeles en un show en vivo donde la risa fue la reina de la noche. Cristino, Mónico Pino y Magdalena también hicieron de las suyas. Me pareció bien divertido y tiene que regresar a Los Ángeles. El cariño que he recibido de Los Ángeles esta noche en este show ha sido, lo puedo poner el número uno. Nos divertimos, lloramos de tanto reino. Es que hubiera sido un pecado si no hubiera venido a ver a Alexis Valdés. Porque es algo para la cultura latina, porque nosotros los que no somos cubanos, todas las culturas las tenemos que unir. Fue sorprendente el apoyo de su audiencia que noche a noche lo sigue a través de la pantalla con el programa de Esta Noche Tonight, show que Alexis conduce para nuestra televisora Mega TV. No me lo pierdo todas las noches, dejo de trabajar a veces por ver el programa. Lo veo a las seis y lo vuelvo a ver a las diez. Y mis nietos cantan la manzana podrida y es locura. Interpretando sus monólogos y canciones contagió a los asistentes, pero su sabo el calideño sin duda le ha servido para conquistar a toda clase de público sin importar nacionalidad. Sabía que tenía una gran vez acá en Los Ángeles. Yo sabía que el evento iba a ser exitoso, tal como ustedes lo vieron, casa llena. Es un show que se recomienda que lo traigan nuevamente. Desde Los Ángeles, Claudia Montepeque para Mega TV.